Hola, muy buenas a todos, soy Niper y hoy es uno de esos raros días en los cuales tengo un tiempo libre para grabar vídeos, así que vamos allá, porque hay bastantes cosas de las cuales hablar. Y esta es una de ellas que quería hacer, pero había que esperar al comienzo de mes y que coincidiera con esto de que puedo grabar. Entonces, hoy es principio de mes, al principio de mes pasan ciertas cosas y hay algunas cosas que mucha gente no se dará cuenta de que están, pero creo que son necesarias para ahorraros tiempo de cara a futuro. Y esta es una de ellas, básicamente. Primero de todo, cuando cambiáis de mes, os van a actualizar el nivel en el cual tenéis estas cosillas, entonces es algo que básicamente sube a medida que vais alcanzando nuevos niveles de jugador y eso se consigue jugando simplemente. O sea, es algo muy sencillo que no tenéis que dedicar un esfuerzo vosotros para que eso se aplique y el resto, pues, ¿esto para qué sirve? Para poder alcanzar nuevos buffos en el tema del uso de las lágrimas. Todo circula alrededor de la misma cosa, así que es todo beneficioso. ¿Cómo se consigue? Consiguiendo gastar energía y esa energía, pues, os va subiendo la barrita donde está lo de las lágrimas y al fin y al cabo, pues, esto os ayuda a que tenéis un regalito, 500 cristales, al comienzo del siguiente mes. Porque es nivel platino. Si sois niveles inferiores, tendréis menos cristales y alcanzaréis menos buffos. Entonces, simplemente conjugar a lo largo del mes. Esto, con las misiones diarias que os voy a mostrar ahora que existen, por aquellos que no las conozcáis, que hay forma de esquipearlas bastante fácil, pues ya podéis alcanzar rápidamente el nivel platino a mitad de mes, si no hacéis más que eso. Pero si hacéis más que eso, pues, lo alcanzáis directamente en la primera semana o a mitad de la primera semana. Entonces, esto es lo primero de todo, que es el tema ese del platino. Y tenéis también otras recompensas que se van acumulando, que son las del gremio. Pero eso, como no es mensual ni es tal, simplemente veis aquí esto, que se va acumulando, veis que hay alguna cosa nueva. Esto yo normalmente lo ignoro. Esto es porque tengo muchos capítulos sin ver. Esto de que tengo alguna petición de amistad, porque tengo una suma importante, entonces de vez en cuando la recibo. Y esto que veis aquí es de la villa. Si tenéis la villa avanzada, veréis que va subiendo el icónito este de regalitos. Básicamente, a nivel periódico ir recibiendo algunas cosas aleatorias. Yo ahora mismo estoy intentando subir esto con mi gremio, a ver si podemos pasar este nivel y pasamos al siguiente. Pero vamos ahora con lo que os estaba diciendo. Porque veis aquí este icono que está con un número bajito. Eso es bastante importante de cara a lo que estoy progresando yo, porque hay un problema. Se consumen una descomunalidad de estas cosas y no se consiguen más allá de 2, 3 cada intento. Consumen muchísimas pociones y al fin y al cabo, aunque lo de las pociones, ya os digo, os serviría para esto, para subir la barrita del platino. Ahora mismo es silver, ya veis, 50. Y se consigue con un pestañear. Y ya pasáis al siguiente nivel, etcétera, etcétera. Esto vais a estar consumiendo y al fin y al cabo vais a ir subiendo. Y hay ciertos sitios, como por ejemplo este de aquí, que está en especial. Y aquí está. Estas cosas. Todas y cada una de ellas os proporcionan algunas cositas interesantes. Aquí podemos ver. No me lo especifica, pero bueno. Veis que son estas tres cosas. También os dan los fragmentos de Tifon y todo lo demás, que son para los Awakening. Y en el proceso también os caerán algunas de esas piedrecillas. También os caerán de tier superior y tier inferior. ¿Eso para qué nos sirve? Para que nosotros en la tienda podamos ir a comprarlas. Se puede ir a comprar a través de la tienda o se puede ir a través del elemento que queréis subir. En mi caso estoy ahora mismo haciéndole trascendencia a uno de los de Eternal, que sería Sarasa, en este caso. Y lo necesitamos para las armas. Las armas estas, al fin y al cabo, se van a conseguir. Ya sea haciéndolos bajos muy pequeños, ya sea haciendo el Halo. O hay muchas formas de conseguirlo. Incluso se pueden comprar, que también os lo voy a mostrar ahora. Y vemos que aquí tenemos esto. 250 piedras cada uno. Vamos a necesitar una locura de ellos. Porque hay dos formas de subir las armas de los de Eternal para conseguir las piedras doradas que necesitamos para el Uncap. Una es con muchas de estas armas y nos ahorramos un lingote dorado o con pocas de estas armas y nos ahorramos... No me explico bien. Muchas y nos ahorramos un lingote o pocas y gastamos un lingote dorado. El lingote dorado es algo que no recomiendo gastar porque hay muchas cosas que requieren lingote dorado. Y esto, pues si podemos evitarlo, pues simplemente es conseguir más armas de estas y más armas de las otras. El problema es el tema de estas piedecillas que vamos a ir a necesitarlas. Hay una compra mensual, porque esto es a nivel mensual, de estas piedras que podemos hacer a través de esto, de las gordas. Las gordas estas tendremos miles, decenas de miles, que en mi caso. Y tenemos una compra limitada de forma mensual. Esa compra os parecerá una burrada porque vemos aquí que son 480 de las gordas para comprar de las pequeñitas. Veis que sube un montón. Esto no es nada. Recordad, son 250 cada uno. Y estas cosas también se gastan para los Awakening, se gastan también para los Uncaps, se gastan para muchas cosas. Entonces, 2500 no es tanto. O sea, 2400 no es tanto como pensáis. Entonces, esta compra tenéis que hacerla todos los meses porque si no, estas piedras no las vais a gastar de otra forma. No sirven para nada más que para convertirse en esto actualmente. Y esto lo vais a gastar, ya os digo, de una forma estúpida. Entonces, hacemos la compra y ya tenemos aquí los 2400 de este mes. Si no, vais a estar farmeando como enfermos, como he estado haciendo yo, intentando llegar a estos números. Porque, al fin y al cabo, tengo muchos Eternal que hacerles un Cap y trascendencias. Y no voy a esperar un mes para cada pequeña parte de la trascendencia de uno. Entonces, esto es algo que os recomiendo que hagáis todos los meses. Comprad estas piedras que se compran a través directamente del elemento que queréis subir. O os vais a la tienda y entre los menús aquí de la tienda lo iréis consiguiendo. Hay muchos sitios donde hay diferentes cosas y entre uno de ellos está esa piedra. Hay muchas cosas que se tienen que conseguir a través de estos cosillos. Ya veis, aquí hay muchos de estos. Los libros estos también vas a ineditarlos en algunos puntos de los Uncap, de las trascendencias y de los Eternal. Entonces, ir moviéndos por aquí porque hay muchos elementos que tienen límite mensuales, como estáis viendo aquí. 100 de límite mensual, otros 100 por aquí de los libros, etc. Y aquí están lo de las piedras. Las piedras pequeñitas tampoco las vais a utilizar, así que a medida que las vayáis consiguiendo, transformarlas en las grandes. Eso sí, gastáis 3 por cada una. Aunque tenéis una compra de 1000 al mes y que es muy difícil que lo alcancéis porque estas piedras no se consiguen un ratio suficiente como para gastar todo. Pero sí, las gordas, transformarlas en pequeñas, vais a necesitarlo. Esta es una de las compras que nunca vais a hacer, transformar las medianas en las grandes. Después, ¿qué más compras importantes hay? Bueno, pues aquí en lo de los Pendant. En lo de los Pendant tenemos aquí en los bronce, en los plateados estos, que tenemos lunas. Las lunas estas las recomiendo comprar siempre porque no es que haya unas compras que digáis que vais a necesitar con estos Pendant de forma así que, oh Dios mío. Todas estas armas son que os las tiran los bosses de M1 y el resto pues son un poquito XD porque no se utilizan de forma habitual. Aquí podemos ver de estas, siempre se usó un poquito esta, aquí un poquito cada uno de estos pero ya han sido dejados muy atrás. Esto de aquí, el hacha esta que parece una guitarra, yo diría que es una de las más así que podríamos mirarlas un poquito porque es tierra al fin y al cabo siempre se pueden llevar varias copias distintas de una cosa y tal. Y las arpas estas, si vais a un enmity de luz o queréis estar con poca vida, entonces esto os da Garrison y tal. Pero ya os digo, no es algo que os importe mucho. Entonces tenemos las lunas, que ya os digo son importantísimas y aquí en SR Weapons tenemos lo que os decía, las armas Roasted. Estas armas las podéis conseguir de muchas maneras pero esta es una forma fácil de conseguir 8 mensuales. Y os cuestan 300 de estos así que las conseguís con pestañear. Después en los Pendant de estos podéis hacer otra compra que al principio os la recomiendo pero ya a partir de cierto número no las vais a necesitar que son estos Rubies de aquí. Estos Rubies y los de defensa si queréis tener alguno más de reserva por si acaso. Porque estos sirven para cambiar la especialización de vuestros personajes. Yo como podéis ver aquí ya tengo unos cuantos, 21 de estos que son los que más he llegado a gastar. Estos se gastan muy difícilmente porque son para personajes muy específicos que si les sube la defensa mejor. Y este básicamente creo que no se lo he puesto nunca a nadie. Que da multiataque. Entonces, en los anillos estos a lo mejor los queréis comprar por el hecho de que hay ciertas cosas, gastando ciertos recursos podéis evolucionar estos anillos hasta el siguiente. Pero vais a acabar consiguiendo muchos y no los vais a gastar. Porque gastar un anillo de estos os da 3 buffos y no tienen lo máximo de buffos posibles. Entonces, directamente iréis al anillo bueno, que son 4 buffos. Y a lo mejor para transformar este al siguiente, vale. Pero tenéis que gastar cuernos de los buenos de Bahamut, tenéis que gastar llaves, tenéis que gastar escamas del dragón Lingward, etc. Entonces, no es tan importante. Y aquí tenéis la de las piedras estas, de las stones, que os pueden servir bastante bien de cada cierto sumcap. Tenéis 10 compras mensuales, que son de 20 cada una. Así que, no está mal en ese sentido, porque esto es básicamente como comprar el equivalente a reducir a un arma de gacha directamente. Entonces, os arreglaríais hacer esa cosa que no es de todo necesaria. Ya veis que se pueden comprar a través de aquí. Y también se pueden comprar de otros métodos, pero yo diría que este es el método más sencillo de todos. Y en cuestión de armas, aquí sí que podéis tener alguna compra interesante. Recordad que estos se consiguen más difícilmente, que son los dorados. Pero hay ciertas armas aquí que tienen su cierta importancia. Se consiguen muy fácilmente alguna de ellas. Por ejemplo, estas dos las vais a conseguir con pestañear, básicamente. Pero esta de aquí os puede molestar un poco, porque el Array es una Array que cambia de elemento. Es una de las Array que más defensa tiene. Y esto, si vais Magna de fuego, seguramente lo necesitéis. Entonces, este es un método para poder conseguir los Edkes. Y tenéis dos mensuales. Así que, si queréis hacer una party de Magna de fuego, vais a tener que andar haciendo compras de estas. O si no, tenéis que ir a luchar contra hielo y fuego muchas veces. También tenemos aquí el puño este de agua, que está muy, pero que muy bien. Porque proporciona ahí un poquito de ataque y vida. Pero también doble ataque y crítico. Que se aprecia bastante el tema del crítico en agua para ciertos personajes que están fuertes. Entonces, esto lo vais a necesitar. El Arpa, ya os digo, estas dos. Esto sirve bien para batallas cortas. Entonces, para Guild Wars os va a ser de utilidad. Y el Arpa este, pues, no está mal. Porque aunque os quita un poquito de doble ataque, os proporciona cosas que lo compensan bastante bien. Entonces, como arma secundaria está curioso. Después ya nos iríamos a cosas más específicas, que serían estas de aquí. Yo diría que estas no las miréis. Porque son cosas muy antiguas. A lo mejor esta de aquí es la más útil, que diría yo, para también eventos así como Guild Wars y todo lo demás. Porque aumenta la velocidad de damage cap. Pero claro, esta ya va más encarada a ir a Primal. Entonces, si no veis Primal, seguramente hay cosas más útiles para vosotros. Hay muchas armas aquí que se pueden comprar. Incluso algunas que son directamente las importantes de Magna 2. Entonces, si queréis varias arpas y no queréis estar luchando contra Europa, tenéis aquí esto. También tenéis lo mismo con Grimmir. Tenéis aquí el hacha y la espada de Brodia. El Arpa de Grimmir, que será lo importante de aquí. De luz no miréis nada, porque... Esto se intentó hacer algunas cosas, pero no es worth it. En Oscuridad tenéis el Arpa, que es para tener un poquito de vida extra y daño. Esto para hacer Ogies al máximo de poder. Con dos de estas ya deberíais estar alcanzando el cap. Si tenéis tres, os lo aseguráis sí o sí, de que vais a estar pegando 6,6 millones de Ogies. Pero no os proporcionan más que Ogies. Así que autoataques eran un poquito flojos. Y ya esto sería lo extra raro. Que serían las Majestas. Que es para ir ahí con Emnity y cosas por estilo en Oscuridad. Que está un poco desactualizado en ese sentido. Y en general todo esto está un poquito desactualizado. La espada esta se utilizó de vez en cuando. Sobre todo ya os digo para eventos como Guild Wars y todo lo demás. Pero yo diría que el arco este es de las más importantes de esta saga. Porque al fin y al cabo, Agua, cuando veis Primal, hay ciertas cosas que os ayudan bastante. Agua es un elemento que está aún un poquito en crecimiento. Tuvo una mejora grande cuando tuvo el Uncap de... Ay, me saldrá. De Bajira. Pero no es algo que digamos que es el elemento por excelencia. Entonces voy a comprar aquí las lunas. Que es la compra mensual que hay que hacer siempre. Porque os acerca al siguiente ticket. Y si no, pues a las armas que ahora cuestan 150 lunas que están ahí en la tienda. Y al fin y al cabo necesitáis lunas para ellos. Entonces, esta sería otra de las compras que os digo. Que es lo habitual que deberéis hacer. Después, cosas que deberíais hacer de forma diaria. Bueno, aparte de las misiones de los eventos. Que esos los eventos, como podéis ver, aquí tenemos la misión. Y hay una misión diaria prácticamente siempre. Que se hace con pestañear. También tenemos las misiones de Skip. En estas misiones vais a conseguir un montón de recursos. Vais a conseguir un montón de experiencia para vuestros personajes. Y se pueden hacer de muchos bosses seguidos. Esto también os va a ayudar mucho. Ahora mismo estamos a sábado. Entonces no va a ayudarme en nada. Pero aquí en las misiones que tenéis semanales. Os va a ayudar muchísimo a la hora de avanzar el tema de raids. Que vosotros iniciáis. Porque esos son raids que vosotros iniciáis. Solo que estáis dando el Skip. Porque ya las habéis hecho todas y cada una de ellas. Entonces no está mal en ese sentido. Vais a conseguir esta misión muy rápido. Al fin y al cabo, a mí lo que se me acaba haciendo lento. Es el tema de limpiar raids en las cuales yo entro. Porque eso tienes que hacer tú la acción de entrar en las raids. Entonces, que os ahorra un tiempo está bastante bien. También hay una de esas misiones de Skip. Que es la de los Xenos. Y en esa de Xenos, pues al fin y al cabo. Vais a también escribear muchas raids. Vais a conseguir también recursos. Y eso os va a acelerar el tema de las quests que son especiales. Después, hay otra quest que no está en ese grupo. Que es esta de aquí. La de Angel Halo. Que es este de aquí. El Pro. El Pro este cuenta como 10 de este. Entonces, os activa automáticamente el... Que es una posibilidad de que caiga haciendo estos otros. Que es uno especial. Que si lleváis un Eternal en la composición en la que os enfrentáis a él. Se transformará a mitad de vida en el arma S-Eternal. Y os soltará las piedras que necesitáis para hacer que es un cap de S-Eternal. Así que es bastante recomendable que llevéis aunque sea 1 en el proceso. Yo ahora mismo estoy haciendo el Halo este con el abuelo 1 en la composición. Porque lo quiero trascender el siguiente. O al menos es el que menos me dolería trascender. Porque hay otras trascendencias más importantes. Pero esto sirve para la trascendencia del nivel 100 en adelante. Entonces, necesitáis a uno que sea nivel 100. Y no los superiores que tengo unos cuantos de ellos. Entonces, esto sería un resumen así de las cosas que creo que son importantes que tengáis en cuenta. Que básicamente es tener en cuenta cuando salten aquí notificaciones de ir a recogerlas. Sobre todo ahora que hay uno de Arcarum que mandéis dos equipos y cada X días os va a decir. Y ya hemos recogido todo. Os aparecerá aquí una especie de tomo de un scroll o un pergamino. Y ahí lo pincháis, recogéis las recompensas y mandáis otra vez dos equipos. Esa misión proporciona mucha experiencia. Entonces, mandar ahí a la gente que queráis que os dé experiencia y que tenga alguno de esos buffos de recogida de tesoros. Porque os va a ayudar. Esto, por ejemplo, yo metía a Eternals ahí cuando estaban subiéndose. Y aunque cada X días lo recoges, es una experiencia que ganéis de forma pasiva. Entonces, no está mal. También, otra cosa que me he estado olvidando. En el Arcarum. El Arcarum, tenemos el Arcarum normal. Que lo esquipeáis siete veces al comienzo de la semana para la misión semanal. Y ya os podéis olvidar. Pero en el Sandbox hay una cosa que es de forma diaria. Ahora, por ejemplo, nos vamos aquí. Estamos en el Sandbox. Para quien no sepa dónde está, este es el Arcarum normal. Y pincharéis aquí en el Sandbox y os vais al Sandbox. Aquí veis que hay muchos campos distintos. Estos son los de bajo nivel. Estos son los de alto nivel. Y estos son los nuevos de muy alto nivel. Entre ellos, veis que podéis gastar esta barrita. Que no está ligada con vuestras pociones de forma habitual. Pero la podéis recargar con las pociones. Las normales. Las de media poción. Entonces, esto se va a recargar de forma diaria. Gastarlo. Os están regalando esto. Y por ejemplo, los bosses gordos que gastan este elemento. Podéis hacer tres de ellos al día. Con lo que os dan aquí. Y os sobrerían diez extra. Después, a medida que veis matando los defensores y los secundarios y todo lo demás. Habrá algunos, como este de aquí. Que te puedan dar a un crecimiento de barra de esta. De 150 extra de energía. Porque sí. Entonces, puede que estéis aquí en un bucle infinito sin gastar pociones. Y estáis consiguiendo recursos. Sobre todo, armas que tienen elementos de AX. También las podéis conseguir aquí. Por ejemplo, podéis ver que en este caso. Porque este es el de más alto nivel. Si tenéis mucha suerte, os tocan las Militis. Que son las armas estas que proporcionan buffos en general. Pero si nos fuéramos a los otros. Por ejemplo, a este de aquí. Pinchando en uno de estos bosses. Este mío, por ejemplo. Tenemos que nos pueden soltar una Militis. Si tenemos mucha suerte. Y otras armas. En este caso son una porquería. Pero os pueden caer algunas armas que tienen el bufo AX de experiencia. Y entonces, ese sí que da igual el arma que sea. La vais a acabar utilizando. Por ejemplo, yo mi composición de experiencia. La tengo por aquí. Esto, como voy con Berceboob y tengo normalmente a Sarasa en el equipo. Pues no hay problema. Porque os vais a limpiar los Slimes facilísimamente. Ahora mismo, con lo que tengo, ni siquiera necesito a Sarasa para poder limpiarlos. Y esto estoy subiendo ahora mismo la clase de mascarada. Y tengo aquí unos cuantos personajes que quiero subirles el AX. Ya digo, los EMFs. Para que tengan más habilidades. Y para ello, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos todas las armas que tienen experiencia incorporadas en el equipo. Que son, aquí tenemos este arma. Da experiencia. Este arma también da experiencia. Las dos son de las bestias. Tenemos este que es un arma para aumentar el drop rate. Que para ciertas cosillas, como por ejemplo rupias, viene bien. Para otra cosa, ¿no? Después, si os sobra muchísimo daño, podéis llevar estas armas incluso en la Guild Wars. Para estar ganando experiencia e ítems más fácilmente. Después tenemos este arma de aquí. Que es de Halloween. Os proporcionan galletas. Estas galletas vais a acumular muchísimas a lo largo del tiempo. Porque es por cada intento que entréis en una. Con este arma vais a conseguir, sí o no, una galleta. Las galletas estas, se las podéis embutir a un personaje por el gaznate. Y subir experiencia muy rápidamente. En ese sentido. No rápidamente, individualmente por cada galleta. Porque da muy poquita. Pero si tienes 300 galletas, pues a lo mejor esto es ahorrando un libro plateado. Y después, estáis viendo que tengo aquí la X de experiencia en dos armas. Porque, aunque sea una porquería, son un 7% y un 5% de experiencia gratis que estamos llevándonos. Esto, si lo sumamos a los buffos de las lágrimas esas que hemos dicho antes. Porque a ser platino tienes el mayor buffo, etc. Te pones caguya buffeada de una sumo aliada. Y todo se va acumulando. Tienes también los conejos, que puedes tener como sumo principal. Todo eso va a ayudarte a que gastes menos pociones para ir subiendo, en general. Y básicamente sería eso. De que en el Arcarun Sandbox, tenéis una recarga gratuita todos los días de ello. Así que, normalmente se suele olvidar la gente de ello. Porque, básicamente, al no tenerlo aquí presente en el resto de pantallas, que solo se ve cuando estáis dentro del Arcarun, pues es algo que normalmente se suele olvidar. Y, para quien no sepa el tema del Skip, que tenéis alguna duda, porque a lo mejor no lo tenéis puesto automáticamente. Por ejemplo, aquí me voy a poner los buffos estos. Buffo de experiencia, buffo de experiencia de la clase o de los EMPs. Y el buffo de droparte, porque quiero que me caigan más armas para poder meterlas al yunque. Estos serían los buffos que vosotros os pongáis de forma habitual para hacer los skips y para hacer el farmeo normal. Si queréis subir armas, entonces quitaréis esos buffos y pondréis estos dos. Porque es, uno, aumento de la experiencia directamente. Y otro, más posibilidad de que salga un gran succes, que es duplicar la experiencia de lo que habéis invertido en eso. Entonces, es algo, básicamente, que es esencial. Y el de las rupias, pues a lo mejor os podéis quitar este del droparte y poneros el de las rupias cuando hagáis slimes. Porque los slimes dorados, por ejemplo, os sueltan muchas rupias. Entonces, esto os viene bastante bien. Y el tema de los skips, ya os decía, básicamente vais aquí, pincháis aquí. Y si esto no está marcado, lo marcáis. Una vez marcado, simplemente vais para adelante, escogéis el equipo que queréis que reciba la experiencia. Y ya está. He skipeado todo. Y ya veis que ahí he conseguido una galletita. Y a conseguir enemigos como enfermos. Ya veis de que, incluso en el nivel de maestría, se sube bastante bien. Y aunque estoy en un nivel bastante elevado, 232, que normalmente esta barra no se suele ver como crece. Los skips diarios, sí que vais a ver como crece un poquito por la cantidad burrísima de experiencia que recibís. Y ya veis, aquí hay muchas cosas que necesitáis para vuestros uncap. Incluso piedras de las gordas estas. Muchas ánimas de las pequeñitas, de las magna, porque estamos haciendo el magna el más bajo de todos. Y algún que otro arma que las tengo configuradas para que vaya directamente al yunque. ¿Cómo hacéis eso? Pues aquí, pincháis en el arma y le dais a auto-reserve. En el momento que pongáis lo de auto-reserve, este arma no se está reservando automáticamente al yunque. Esta va a ir a vuestro inventario. Pero la próxima vez que la recibáis, sí que va a ser directamente mandada al yunque. Entonces, esto sería uno de ellos. El siguiente, pues aquí lo tenemos. Y veis que tiene lo del cofre puesto aquí. ¿Pero por qué? Porque Fiamat ahora mismo es de los cofres que están puestos de que son violetas. Esto es de que tienen más drop de este elemento en concreto. Y a medida que vayáis haciendo este tipo de bosses que están marcados hasta el 9 de julio en este caso, pues tendréis más drop de ello. Entonces, vamos allá. Vamos con el siguiente skip. Ya veis de que esto tiene un consumo de elementos, pero son elementos que hemos recibido antes, así que nos da un poquito igual. Y para adelante. Si no, eso siempre podéis llegar a comprarlas. Esas ánimas cuestan muy poquito. Entonces, aquí tiramos aquí. Otra ganada de experiencia. Ya veis, la experiencia es bastante salvaje. 22.000 de experiencia, 15.000 de clase. Y eso, pues los mepes, veis que se van a poner bastante contentos y vais a subir bastante rápido. Y ya veis, un montón de armas SSR que estas no se autorreservan. Por mucho que yo me esfuerce en ponérselo, tiene algún tipo de bug. Igual que pasa con las summons. A veces no se autorreservan. Estas directamente no se autorreservan. Estas las tengo también para que se pongan autorreservadas en los settings y no lo hacen. A ver, algún día mejorarán en este caso en el juego. Pero al menos nos quitamos todas estas SSR que se irían directamente de nuestro inventario y lo llenarían instantáneo. Y pues esto todo es para nuestro yunke ir creciendo como enfermos, básicamente. Entonces, esto es una actividad que os recomiendo que hagáis diariamente. Como también estoy diciendo que hay unas actividades mensuales que son recomendables, que las tengáis en cuenta. Para ahorraros tiempo y esfuerzo sobre todo cuando lleguéis a los puntos en los que estoy yo de las trascendencias. Que se acaba notando mucho el tema de no haber hecho este trabajo previamente. El de todos los meses y ir cambiando las piedras por estas piedras pequeñitas. Y nada, por aquí ya sería el vídeo en concreto. Vemos que aquí también tenemos a Atena que viene con sus amigos también. Vemos aquí esta Garuda, Atena. Litz, Odín, Baal. Estos los saltamos todos. Además consumen una cosa que normalmente no vais a gastar nunca. Y también usan armas. Y las animas de ellos que no viene a mantenerlas de cara a los Awakening. Aquello que os he estado diciendo todo el rato de Awakening, Uncap, tal y cual. Son nomenclaturas que a lo mejor no entendéis porque estáis comenzando el juego y es normal. Entonces, vamos a tener un personaje cualquiera. Y aquí tenemos diferentes cosillas. Tenemos el Ad Bonuses, que es donde entramos a la rama que os he estado diciendo. Cuando un personaje es nivel 80, el nivel máximo al que puede llegar sin la siguiente Uncap, que requiere un requisito, en este caso sería 80. Pues entonces tenéis acceso aquí al Awakening. Pero esto lo vais a tener en acceso siempre que tengáis. Estos son buffos que vais a poder ir poniendo en el personaje. Tenéis un máximo de 18 de forma normal. Después eso se puede incrementar gastando anillos, pero eso vamos a llegar después. Entonces aquí vais poniendo los buffos y podéis también quitarlos en un futuro. No os va a devolver la energía que habéis gastado para ello, pero da igual. Vais a estar jugando con el personaje mucho tiempo. Aquí, para ponerle más buffos, tenemos los ítems. Estos son de los anillos que os decía. Podéis poner el anillo gordo, que es el que mejor buffo os pone. Y si no, podéis ponerle los pequeñitos, pero no los recomiendo porque es una pérdida de tiempo, a mi parecer. También tenéis los pendientes, que en este caso no voy a poner ninguno, pero es un pendiente que va dependiendo del elemento que tenga vuestro personaje. Estos pendientes se consiguen, sobre todo, luchando contra los dragones de este tipo de elemento. Entonces, esto sería matar muchas veces a Luwon y de vez en cuando os caerá alguno de estos pendientes. También se pueden comprar de forma normal en la tienda, gastando ánimas de Luwon. En este caso, por este tipo de pendientes. También tenemos este tipo de un cap de maestría, que es cuando os tocan armas gran del elemento que es el personaje. Os darán estas piedras. Y esto es un pequeño buffo también que se puede aumentar. Y ya os dije antes de que teníamos un máximo de 18, que son esto de aquí. Que ahora mismo está 17, pero el máximo sería 18. Pues eso podemos ignorarlo y cambiarlo con estos anillos, que son los que llamamos anillos de boda. Esto aumenta en el máximo de estrellas que puedes tener, aumenta el máximo de stats que puede tener el personaje y le aumenta el cap de daño un poquito. Entonces, con vuestro personaje preferido, que veáis que ese personaje os va a carrilear, gastarle estos anillos si queréis. Yo os digo, no hay ninguna obligación para ello. Y en el Awakening, aquí es donde estaría lo de las esferas que os dije antes, que se compran de forma mensual. Que podéis aquí tenerlo enbalanceado, que a medida que vais subiendo el Awakening, vais a ir consiguiendo estos buffos. Y después podéis cambiar el tipo. Ahí el tipo no enbalanceado, que es el que vienen todos de base. Y después, gastando el elemento que viste antes, podemos gastar la esfera roja para que tenga todo dedicado a ataque y daño de Okis. El de defensa que sea todo vida y defensa. Esto viene bien contra algunos personajes, para algunos personajes que no vayan a atacar o que son personajes que van a recibir muchos golpes porque tienen una hostilidad elevada. Y el de multiataque yo creo que a nadie le importa, en verdad. Entonces el balanceado es el más normal, el que vais a tener contra los personajes de base. Y si queréis alguna cosa específica, pues por ejemplo, que queréis un tío de OTK que pegue como una boleta burrada, ataque. Que queréis un saco para recibir las hostias, defensa. O sea, si vais a un OTK que va por otro ataque, si queréis aseguraros de multiataque y tal y cual, podéis ir y tirar por aquí. Pero estaréis pidiendo ataque que tendréis a través del ataque este o a través de lo normal. Entonces aquí también hay multiataque de serie, así que no sé yo si os sale rentable. Y nada, por aquí ya os dejo con este vídeo, que es un vídeo ilustrativo de qué es lo que recomiendo hacer de forma mensual. Y también de forma diaria tener pendiente de ciertas cosas. Y nada, nos vemos en el próximo, que espero que sea consecutivo de este. Donde os voy a hablar de las nuevas cosas que han anunciado de cara a julio. Que hay ciertas cosillas interesantes y vamos a detallar un poquito cada una de ellas. Así que ahora sí que sí, me despido y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta otra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!